bueno aquí vamos a empezar con este el aurora este es para hacer los logos que te digo bueno aquí tenemos cuantos de muestra el que quieres utilizar pero ya uno ya tiene un bonitos efectos lo puedes utilizar también para ti mismo lo único que te puedo decir es que las plantillas que están de fondo no las no se van a quedar grabadas en para hacer tu proyecto tienes que quedarte sin ninguna plantilla de fondo solamente las puras letras y dejar los efectos que ya tienen de pues ya de fábrica que ya les dejaron ahí ya adaptados o quitarlos y este y poner los suyos propios de la manera más este simple o más justificada dependiendo tú pues así que tus ideas muy bonito programa este vas aquí a buenos secretarios default pero si no no te gusta pues lo puedes editar ahí está la parte de abajo está el timeline donde vas adelantándole e ibas metiendo los efectos en el segundo que tú quieras ahora a tu lado derecho en la parte inferior este es donde están los segundos que te digo yo como estoy haciendo nada más como para que veas que lo que se puede hacer este no no lo voy a poner mucho tiempo lo voy a dejar en tres segundos creo que es lo que te da máximo pero bueno de default o sea que viene con ese tipo de bueno vas aquí donde dice nuevo y te vas a poner la dimensión en que la quieres te vas acá donde dice abajo donde dice nuevo proyecto y ahí vas a poner la dimensión esa es la que viene ya de fábrica pero tú lo tienes que cambiar ahí a 1080 por 720 o va a ser más grande dependiendo qué tipo de resolución quieres para tu nuevo logo y ahí una vez dando la numeración ya prosigues a poner el el título de lo que vas a hacer muy bien ahora ya he hecho eso vas en la parte arriba donde dice letra y le pones ahí en ese texto lo borras y ingresas lo que quieres poner tu nombre de compañía tu nombre de lo que sea que sea que va a ser yo te puse tutorial es porque bueno no voy a hacer ningún este logo es que eso ahí de tu lado derecho puedes cambiar el que tú quieras y este depende de qué diseño quieras para ponerle así mismo va a aparecer en la pantalla y además tú le cambias el el nombre o sea el el efecto la manera de letra ya es algunos de default ahí y si no lo vas y le cambias otro ahí arriba es que es como un tipo word microsoft word donde puedes cambiar diferente tipo de letra dependiendo a tu a tu a tu agrado puedes poner doble texto un simple texto y ahí dependiendo a la textura que le quieres poner gruesa o delgada hoy tratamos aquí no más jugando que se puede bueno en la parte de arriba si está muy grande el título le puedes este cambiar pues siempre lo regalar uno está en dos veinte dos cincuenta y después bajar a ciento cincuenta ciento que que te quede bien para que no este tengas que hacerlo muy pequeño al momento que lo vayas a pegar en otro vídeo porque si solamente es para el pueblo para que sea con una marca de agua en todos los vídeos que subas o que o por si cuando vas a entregar un trabajo no se vea tan feo que vaya media pantallas por lo regular siempre va en una esquina y pequeño o o al inicio de cada vídeo este bueno vamos a hacerlo este lo va a dejar voy a decirte los efectos que se pueden hacer puede ser que esta puede ser girar una letra por letra o el este o el título completo girar a ambos lados ponerles algo más una imagen de fondo ahorita bueno estamos haciendo lo simple también el color también le puedes cambiar el color dependiendo esas son las luces donde para que le den las sombras y las y donde se mide más este claro y ahí le cambias el color con que es cuando cuando pegue el foco o la luz en cierto lado que color quiere que refleje y cuando pegue del otro lado que otro color que refleje para que tenga un color más personal de acuerdo a tus gustos y ahí vas creando poco a poco para eso se necesita mucha paciencia no es de que vas a estar ya voy y lo hago y ya está no ahí habemos personas que digo habemos porque también no tengo experiencia que meterlo hasta un día haciendo un un pequeño logo que para muchos es bien simple pero depende que lo que quieres hacer y como lo quieres hacer y lo principal es que sea de tu gusto porque si no te gusta a ti pues nadie más le va a gustar y bueno seguimos aquí es donde vamos a cambiar un poquito la como quiero que gire y después voy a proceder a grabarlo para seguir en el tercer este efecto o digo tercer este proyecto que te quiero mostrar aparte de este bueno vamos a ver si te sirve este poquito de información que te estoy dando bueno ahora seguimos a este digamos que ya nos gustó la manera aquí es el timeline lo dejé en 3 segundos se puede hacer hasta 30 segundos para que tu video sea más prolongado y no tengas que extenderlo en la gota de agua o la marca de agua bueno vas acá arriba y vas a donde dice a extraer aquí no en este aquí yo me equivoqué pero vas donde dice extraerlo y le vas a poner la dimensión bueno yo lo tengo de ya lo había corregido como que este medio de escribir el video que se guarde pero ahora te voy a enseñar este la manera que se debe de guardar para que te salga bien y también tienes que borrarlo en tipo video en gif no me gusta mucho porque no te da la misma resolución entonces vas a desplazarte a donde dice extraer que está cerca donde dice la palabra salir ahí lo vas a estar extraer ahí hice las dimensiones que lo puedes hacer que yo ya lo tengo ya listo ya más de ponerle y le voy a poner video ahí lo vas a poner en video y que te fijas que todo esté bien le vas a poner un nombre y le voy a poner tutorial, bueno tuto y le voy a poner guardar y ya, le voy a poner a trabajar el video entonces me parece que ya está listo porque como es de 3 segundos pues es más mucho más rápido el proceso de notarán parece que ya está listo y de aquí vamos a seguir ahí está y vamos a seguir al tercer paso como se debe eso es más para crear el logo la gota de agua marca de agua como la quieras llamar bueno bueno ya aquí vamos a ir a ver el saber link power director 15 para seguir con el siguiente proyecto que es el tercero creo y aquí este me gusta lo he explorado mucho me gusta bastante porque aquí si al igual que el camtasia se puede también quitar la la parte de fondo que tienen los este watermarks o las marca de agua para tus videos puedes poner cualquier video e incluso te puedes grabar a ti mismo pero claro tienes que tener un papel o un un plástico grande que sea detrás de ti que te ilumines bien con unas focos y de fondo te puedes poner un plástico azul o verde y te puedes grabar hablando y proyectarte o incluso te puedes insertar en un vídeo que esté haciendo ya sea en vivo o este o que quieras hacer o que quieras este pasar este bueno vas a ir aquí al este a tu escritorio a buscar primero el el vídeo que vas a poner de fondo y de ahí vas a ir a buscar tu tu vídeo que usar como marca de agua y aún es que lo encuentres le pones que lo cargue al programa bueno aquí está ahí está damos clic y lo vamos a poner que lo extraiga al programa ahí está lo puedes hacer un preview si ya si ok cargar y ya está acá ahora este lo vamos a jalar o lo puedes insertar como tú quieras yo siempre lo pongo no me lo jalo y lo pongo ahí para ponerle en cual eso va a ser la segunda pista doble clic al vídeo y ahora vamos a ir a remover la parte de atrás ok aquí ves se mira todo negro ahora hay que remover esa parte es bien fácil esa eso te vas a donde dice Chrome click y le das a click y se va a remover ahí ahora vamos a hacerla más pequeña para que no se vea tan fea si no va a tapar todo el vídeo y ya la pones en el que tú quieres le puedes ver un preview antes de aceptar que lo quieres entonces otra se mira así porque como se está haciendo el vídeo al mismo tiempo que que lo soy ya utilizando pues se va a ir como congelando un poquito la computadora ya quedó ahí entonces ahí lo dejo y ya este prosigo ya sea a procesarlo para youtube o a procesarlo para cualquier tipo de página o incluso para quemar una película lo puedo hacer ok este es el sony vegas que te voy a mostrar ya te lo también lo tienes ahí no más también de correrlos no sé si ya los hiciste o no este después que lo empiezo a usar y a explorar te digo cómo trabaja pero este es para hacer más tipo fotomontajes para clonarte digamos que te grabas con la misma cámara dos veces en una posición que no debes mover la cámara tienes que estar estable te la grabas dos veces tú vas haciendo una cosa y la otra vez hacer otra cosa y después une los vídeos y es el mismo video es un video diferente de tomar lo puedes clonar no sé si te recuerdas el chavo de loche pero hacerlo así primero tienes que grabar que sea la misma resolución del video que estés grabando para que puedas trabajar este ya lo tienes con tu llave nada más de que bueno ya lo hayas corrido y que lo explores porque ya ya cuando no tienes muchos programas ya es difícil explorarlos todos ya cuando se acostumbra uno a usar uno solo ya ya te adaptas a ello nada más ya no ya no quieres usar más mira para cada vez que si trabaja y tú tienes el programa solamente de que si te gusta este pues usa este si te gusta el cyroling usa el cyroling si te gusta el Camtasia el Camtasia el Camtasia también es bueno y ahora sí que en gusto se rompen géneros ese es otro de los programas que están son buenos para videos y video clonaje y otros tipos de efectos ya sea como ser fuego o como como que te desapareces o todo está en en tu imaginación que es lo que quieras hacer y como lo quieres hacer eso ya es de acuerdo a la persona que lo esté utilizando este programa se llama Streamlab este programa también es muy bonito muy bueno solamente te lo quiero recomendar porque como dices que a veces te gusta transmitir en vivo este claro tienes que tener una buena buena internet o una buena recepción de de tu computador o de teléfono que pueda transmitir al instante porque si gasta bastante internet y aquí puedes utilizar puedes transmitir lo que está viendo en la pantalla y te puedes transmitir en vivo en un instante muchos este adolescentes o no solamente adolescentes sino también personas como aquí un servidor que a veces pueden bueno yo no juego pero hay muchos que están jugando en lugar de jugar en consolas bueno también se pueden en consolas se pueden jugar juegos en línea y están transmitiendo lo que están jugando y están hablando con sus este en el chat con sus este compañeros que están ahí jugando están transmitiendo la pantalla de su computador de su ordenador que están ahí jugando tipo de juego están hablando están haciendo cosas y puedes poner efectos como si fueras como un televisor que vas a transmitir a tal hora de tal hora a tal hora va a ser tu transmisión para que tus seguidores este estén al pendiente que vas a transmitir este eso sí que también puedes quitarle la parte de atrás de tu de tu persona si es que tienes una pantalla azul o digo perdón si es que tienes un plástico azul o verde detrás de ti puede ser que sea transparente y ya no se mire que tú cómo está tu departamento si lo limpieza o no y este está bien bonito lo estaba calando el otro día si trabaja muy bien ya y no es y no lo tienes que apagar porque también se puede bajar sin ningún costo a menos que quieres tú hacer una página puedes grabar todo lo que está pasando en la pantalla y al mismo tiempo te está te puedes pasar a ti mismo en la misma pantalla la persona que está viendo tu enlace en vivo puede ver lo que tú estás viendo en la pantalla se va a poner como pantalla de fondo es lo que está pasando en tu hoy está en tu ordenador pues si viste es lo que yo estoy viendo en mi pantalla lo estoy haciendo más grande para que lo puedan ver y me está transmitiendo a mí también al mismo instante en vivo todo lo que yo haga se está viendo ahí o las páginas si yo vaya se va a aparecer ahí todo este muy bueno te lo recomiendo